Los funcionarios del alto gobierno, alcaldes, los voceros de la sociedad civil de la región de la Mojana, agradecemos la presencia de los parlamentarios, doctor Mario Fernández, doctor Nicolás Guerrero, a quien le agradecemos y el algo que tuvo con ese debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes el día 17 de mayo, donde se puso realmente a descubierto toda la situación, todo lo que muchos mojaneros desconocían de este plan de acción. Saludos, doctor Iván Mustafa, aquí estamos en este escenario importante de la democracia y de la patria, aquí estamos en un diálogo con franqueza, en un diálogo sincero, como tiene que ser, entre el gobierno y los ciudadanos, para sanjar cualquier diferencia, antes de proceder a cualquier vía de movilización social, como hemos venido planteando aquí nosotros, para el día 3 de julio. Desde luego que valoramos el esfuerzo que el gobierno nacional ha hecho, por incluir a nuestra región de la Mojana, el plan integral en el Plan Nacional de Desarrollo, denominado en todo el mundo de los países. Desde luego que reconocemos la importancia de estos estudios que hizo el gobierno nacional a través del fondo de acción, que le costó más de 20 mil millones de pesos al país, y que tenemos que decir que es un estudio muy complejo, muy importante, con una avanzada captura de información. Esto es un estudio de batimetría, cartografía, topografía y geodesia. Nos sentimos como nacidos, es un importante estudio. Y es que nosotros, de pronto, alguna cosa se escucha, nuestros compatriotas, de que más estudios, más estudios. Y tienen toda la razón, porque es que se han hecho los estudios, pero no se han hecho las elecciones. Hoy, había que hacerse el estudio. Yo siempre le he dicho a los compañeros del seno del Comité Central, allá en nuestra región, que usted cada vez que se enferma, usted va al médico, y el médico quiere lo primero que hace, lo manda hacia un laboratorio a hacer sus mensajes. Si usted de 20 días se enferma nuevamente, ¿dónde lo manda el médico? Hacerse un mensaje para ver cuál es el estado actual. Hace 40 años no se hacía este estudio. Hoy, agradecer al gobierno, el Fondo de Nación, que se le ha hecho un estudio, unas características complejas son las que tenemos que reconocer. Nosotros también tenemos que reconocer que no todo lo que está en la región llamada, es que sí, fue tan bueno ese estudio que se hizo, que en las mismas alternativas que están planteando, está la alternativa que nosotros como alegros estamos exigiendo, que es la mejor y la más complejiste para la región, cuál es la alternativa quinta, quinta que nos acaba de adicionar nuestro hermano, comunicador general, el del Ricardo Santarato Cáncero. Tanto el estudio es de los mejores, eso tenemos que reconocerlo. Allí tiene que estar planteada la alternativa. De igual manera, nosotros no nos oponemos, como dijo Enrique, a la protección de los campos urbanos, en el plan de acción hay unos temas importantes, como los temas estructurales, el tema del megacolegio, de los hospitales, desde luego que agradecemos todo ese esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, el doctor Puntafán, cabeza del Fondo de la Nación, y hay unos puntos importantes que están en desarrollo. Lo que no estamos de acuerdo es que estén imponiendo la alternativa equivocada. Y ahí es donde se está sustentando el tema. Ha sido esta, llamémoslo así, la pasada de la victoria. Y eso lo pusimos en el debate de la plenaria en la Cámara de la Prenta. También sería oportuno, también sería oportuno que se corrija. Esa publicación que salió el día 8 de hoy, en el portal de la página del Fondo de la Nación que titula, Fondo de la Nación Inventa hoy, más de 594 mil millones de pesos en la mojada. Que se hagan las aclaraciones y conexiones que nosotros quisieramos pensar, que fueron errores involuntarios de edificación y realmente no son firmas de encarga y confusión. ¿Por qué? Porque es que ahí están diciendo, en esa publicación del portal web de la página del fondo, que hay dos hospitales de Zumbria y Guaranta que ya fueron entregados. Cuidado con esas publicaciones, que se pueden prestar para, en estos momentos, darme recuerdo, para confundir a nuestra opinión pública. Los hospitales de Zumbria y Guaranta van a estar en el diseño. justamente estos dos, van a estar en el diseño, en el contacto de contradicción, y no están entregados. Entonces, vayamos corrigiendo esos puntos, para ir poniéndonos desde ya, de acuerdo, en esos temas. Se está hablando de esa misma publicación, de 80 hectáreas de unidades recuperadas. La comunidad nuestra, nuestra sociedad sí, no sabe cuáles son esos 80 unidades. Ustedes también aquí, también están observando que es una falta de información que ha habido, de interrupción. Ahí como que está habiendo una falla ahí, y eso tiene que corregir el fondo de la acción. Hemos trabajado de la mano con la comunidad, socializando las diferentes alternativas, para que juntos construyamos la mejor alternativa posible. Para ello se han realizado cinco ciclos de encuentros, en los que han participado 1.157 personas, de los diferentes municipios de la Comana. Es decir, estamos hablando, en el censo que está, el censo de 2005, en la plantación, la reforma de la acción está hablando de que son 360 mil habitantes. Censo poblacional 2005. Póngale que ya tenemos 400 mil, por eso estamos hablando de esas cifras. Esa socialización o esa 1.157, no son 10.5%, de esa población de los 400 mil habitantes. Ni siquiera son el 0.5%. Esa fundación que contrataron fue la fundación de esa ambiental de libre. Nosotros la conocimos, hicieron unos 5, no sabemos de qué manera hicieron esa convocatoria. Quisiéramos pensar que esos 1.157 compatriotas de Guadalajara no fueron asaltados de su buena fe. ¿Por qué? Para tomar una decisión de esta perdiadura, definir el rumbo de la leyenda de la mojana a la región nuestra como una alternativa para nosotros y lograr me parece que se duplican personas de 400 mil habitantes para una socialización. Ustedes creen que ahí en esa parte también hay una parte errada de la fundación que de pronto jueces porque ni siquiera llegan al 0.5%. Entonces, fíjense por qué nosotros ante los medios de comunicación de la opinión pública hemos dicho que hubo falta de socialización. No, creemos que no es considerable el sumo un poquito al 0.5%. Entonces, creemos que también tengan en cuenta que nosotros en el debate de control político el doctor Vino Mustafa claramente dijo ya que no había recursos para abordar y encoder esa alternativa de la construcción del dique un dique nuevo un dique nuevo desde Colorado hasta Coyucal no hasta la prisa como están planteando ahí Colorado hasta Coyucal y con las respectivas compuertas de pedero obras de arte canalización de caños de caños que hicieran un dios que para eso no había guapo ¿Ustedes? Se indirna a dónde sí y ha causado malestar la indignación de la región cuando de pronto vemos al presidente a Rosana Siente al presidente de la república al doctor Gustafá al gobernador de Atlántico al doctor Char que son agentes de peso anunciando que para para el canal del dique si hay la pata los dos millones para proteger a todos los dios vamos a tomar el escenario gracias compañero por mucha responsabilidad y desde luego no salimos de la línea de respeto por los altos funcionarios porque agradecemos que ellos gentilmente han acudido a este llamado de la vía del diálogo institucional